Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Siempre con un mate brindando un trago por ustedes Prefiero brindar con un mate y no con un vino porque si brindo con un vino se prenden todos los curdelis curdelis o sea anónima con un mate cero alcohol salud voy a presentar un trabajo que grabé en mi volumen número creo que es 33 mi volumen, corrijo mi volumen número 31 con una preciosa lámina de mi querido y desinteresado amigo Rodolfo Ramos, artista de primerísima calidad donde me hizo un dibujo imaginario de Pancho Huevas en la tapa aquí grabé un tema titulado La Leva una ley firmada ya por época de Rosas gobierno de Martín Rodríguez el gobierno era de Martín Rodríguez pero siempre gobernó Juan Manuel de Rosas él dicta una ley de vagos y mal entretenidos y de ahí tuvo una vigencia perpetua hasta que terminó la campaña llamada al desierto toda persona que andaba sin conchavo sin papeleta de conchavo iba a la leva sea quien sea hay trabajos donde hay abusos de jueces de paz que porque el hombre tenía una hermosa mujer y dos o tres hijas muy lindas los sacaban del medio y después una de atropellos que no tiene nombre la ley de vagos y mal entretenidos como casi todos los gobiernos siempre hubo desfasaje bueno este trabajo espero que les guste porque acá cuento determinadas cositas que hay les digo gracias gracias y gracias en el frio lenguaje de un papel de oficio se lee la sentencia que hizo un juez de paz todo aquel que ande sin tener conchavo marcha confinado a cualquier lugar tan solo los gauchos la ley de la leva de distintas formas sabían aplicar seis meses de enganche sin armas ni abrigo por campos abiertos los hacían andar la obra maestra de campaña injusta arriaba con todo el que pudo encontrar por simples sonceras caían como moscas y no eran seis meses eran muchos más a diolindo pérez segismundo bastos a maría saldaña a juan barragán lo mismo que ellos cayó martín fierro que como otros tantos se dejó agarrar si por una causa cometían un hierro crueles penitencias tenían que saldar el manso a la chacra el rebelde juía al todo más pronto que hallaba por ahí si a algún extraviado le tocó la mala desgraciada suerte y se dejó agarrar se le sentenciaba en el mismo día el fallo era siempre pena capital aquel que no tuvo la idea precisa de huir de la leva por no ser capaz seguro quedaba en la comandancia a montar el saino que había que domar los pobres milicos los mártires nuestros que a la fuerza fueron con sangre a regar toda la campaña le dieron de premio una lanza rota puesta en cruz no más no más para el saino